La experiencia de Italia es importantísima. Italia tiene una gran tradición científica, al lado de la tradición cultural que todo el mundo conoce. Es una cosa que acerca a los pueblos. Es una parte de la política exterior, es una parte de las actividades que hacen cancillerías para promover el entendimiento entre pueblos y la paz y es una vertiente muy interesante de política exterior a la cual aconsejo que se dediquen las nuevas generaciones de diplomáticos. Y la diplomacia científica es una cosa que al final también tiene una vertiente de comunicación. Se comunican resultados y los éxitos de un país en el campo de la innovación de la tecnología. Cada país tiene su historia, cada país tiene su historia interesante para contar. Diplomacia científica es una herramienta para contar.